¡Vamos, guate! ¡Vamos, guate! ¡Arriba, mi guate! ¡Ay, Dios mío! Y yo sí le voy, le voy a mi guate. Soy el doceavo jugador, ya vi desde el corazón el que se sienta en las gradas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vivo a todo el fútbol! ¡Todo por mi selección! ¡Sí se puede, muchachos! ¡Vamos con todo Guatemala! ¡Siempre con el apoyo y con la ilusión! Estamos nosotros aquí, apoyándolos siempre, que nos regalen muchos éxitos y que metan muchos goles, porque necesitamos muchos goles. Y mi mensaje para la selección es que le pongan ganas. Esta es nuestra oportunidad para llegar a la Copa Oro y llegar sin ningún inconveniente. Siempre, siempre con la selección, esperando buenos resultados para que podamos alcanzar el sueño de todos los guatemaltecos. Siempre apoyando a la selección con mi esposa y mis hijos, que siempre nos ha gustado el fútbol. Siempre en apoyo a la selección y primero de dos, mañana se gana. A que ganen este partido para toda la afición, que siempre nos apoyen las buenas y las malas. Que esos tres puntos hay que hay con nosotros y hay que echarle ganas con todo. ¡Vamos! Siete minutos para que se pase a... ¡Vamos Guate! ¡Vamos Guate! ¡Vamos Guate! ¡Vamos Guate! ¡Vamos Guate y que todo salga bien! ¡Vamos Guate! ¡Vamos Guate! ¡Vamos Guate! ¡Vamos Guate!